Gracias, mi querido. Gracias, Lalo Salazar. Está con nosotros el chef Propeza. Natalia. ¿Qué cuidado debemos tener con nuestros alimentos ante una situación de emergencia, mi querido chef? Bueno, platicando con Natalia, por ejemplo, que tú estás ubicada en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en Xochimilco, en todos estos espacios en donde se vieron terriblemente afectados, y no tienen electricidad, no tienen agua. Les voy a compartir solamente un par de tips que les podrán ayudar en las próximas horas. Si necesitas conservar algunos de los ingredientes o productos que tenías dentro del refrigerador, lo único que nosotros hicimos es traerles una maceta, la planta la retiras, metes la planta en una bolsa junto con parte de la tierra para que esa planta se mantenga viva, y en el centro, si se dan cuenta, lo que hice es que metimos otra maceta de menor tamaño, la pongo al centro. Esta maceta de menor tamaño, las macetas deberán de ser de barro de preferencia, porque son conductores del frío. Claro. Lo bordeo con... Tierra. Con tierra. Le agrego agua a la tierra, y entonces la temperatura que vas a tener adentro de esta maceta es más o menos la temperatura que tienes en tu refrigerador tradicional, en la parte del medio. Que es importante decirlo, lo que nos trae el chef hoy son más bien como recomendaciones para toda la gente que está en alguna situación crítica, son algunos tips que les pueden servir. Por ejemplo, este, evidentemente, la gente que vivimos Roma, Condesa, hay más lugares, no hay nada de electricidad. La manera en que no se desperdicie la comida. En Cuernavaca. Así es. Esta es una manera para mantenerla, repito, solamente por alrededor de 8, 9 horas. De preferencia cierren la bolsa y se va a mantener la temperatura. Después necesitan limpiar, pero no está irrigando, no está llegando el agua. Lo que pueden hacer con el agua que ya tienen es desinfectarla y se desinfecta con un poco de cloro. Importante mencionar que las diferentes marcas de cloro que se venden tienen diferente concentración de cloro. Por favor, váyanse a la etiqueta. ¿Y tiene que decir qué? Tiene que decir cuántos mililitros para desinfectar. Normalmente, este que yo tengo en la mano necesita 3 mililitros y entonces esto es desde con un gotero. Entiendo que a lo mejor no tienen a la mano un gotero. Lo pueden hacer con una cuchara y serían tres gotas por cada litro. Tres gotas por litro. Por litro. De esta manera desinfectas agua. Esta agua la puedes utilizar para limpiar los espacios si es que te permitieron permanecer en tu vivienda. Por supuesto. Solamente de esa manera. Sí, no significa que es agua potable, significa que es agua reusable. De preferencia no. Reusable. Y además de todo, la ayuda está fluyendo, así que entiendo que hay suficiente agua. La vela es una maravilla, Michele. Esto de aquí, Natalia... Esto es impresionante lo que acabo de ver. Miren, seguramente te va a funcionar a ti y a tus vecinos y esto es una opción si ya no tienen lámparas de batería, si ya no tienen velas. La realidad es que esto es una lata de atún en aceite que también ha fluido mucho la ayuda en cuanto a la entrega de latas de atún en aceite o de sardín en aceite. Y lo único que necesitas hacer es hacerle una pequeña incisión al centro. Esto se lo haces con un cuchillo. Y se va a salir el aceite de oliva. Desarmador. Sale el aceite. Tú agarras y tomas un pedazo de papel, justo como este, partes el pedazo de papel, lo metes al centro y en el momento en el que requieras un poquito de luz en tu casa, en tu departamento, pues lo enciendes. Esto es verdaderamente simple y es la sustitución a la vela o a las lámparas de batería. Sí, además de una manera de reciclar las cosas que a lo mejor ya tienen y van a tirar mejor. Sí, y después está... Es muy interesante lo de la comida. Después está esta otra parte en la que a los que afortunadamente obtuvimos la bendición que podemos apoyar de alguna manera. He leído que hay muchos restaurantes que están recibiendo personas que ayuden para ir a cocinar. Y bueno, a mí se me ocurrió que podríamos hacer algo con energía para las personas que necesitan porque han estado trabajando durante mucho tiempo y esto es algo que se pueda comer tanto caliente como frío. Esta es una pasta con vegetales, la pones en una bolsa resellable, la bolsa resellable la entregas a las personas que se le están rifando allá afuera, que en realidad son muchísimos. Y otras opciones para comer mientras tienen un descanso. Igual, esto es un pan con mantequilla de cacahuate, potasio con el plátano. Del otro lado tengo un poco de aguacate que tiene grasas buenas, energía con los cacahuates. Y algo que creo que es importante mencionar porque se escribió mucho en las redes, la gente que está llevando comida, poner de repente la fecha de caducidad o la fecha de elaboración más o menos para que cuando llegan a los albergues, para cuando se están apilando esta comida, la gente sepa y tenga una idea pues cuando fue realizado. Porque a veces... Sí, y muy importante que los productos que utilicen, como en este caso, son productos que no son perecederos rápidamente. Sí, exacto. No contienen proteínas de origen animal ninguno. Entonces, ninguno van a echarse a perder. Esto por lo menos te podría durar hasta 12 horas. Mira, ¿sabes una cosa, Chefe? El otro día estaba viendo, por ejemplo, en la Colonia Obrera, que fue uno de los edificios de textiles que se vino abajo, lamentablemente. Hay muchos cuates que estaban dándole durísimo con el mazo y pierden mucha energía. Eso que estás diciendo es muy bueno, grasa vegetal, aguacate con cacahuates, un pan y después dar... Es muy cierto. Y algo que habían preguntado es en cuanto a bebidas. Para la gente que está ayudando, para los brigadistas, ¿qué es algo líquido que les pudieran dar, que les dé la energía para continuar con los trabajos? No lo traigo aquí ahora, pero lo único que necesitas es agua, agua potable, muy importante. Agua potable. A esa agua potable le vas a agregar una cucharada de sal, le vas a agregar también unas dos cucharadas de azúcar, le vas a poner limón, le vas a poner naranja, cualquier cítrico o cualquier fruta ya licuada y eso se convierte en una bebida hidratante, como esas que ya venden. Es que eso es lo que estaban pidiendo, pero creo que es mucho más rápido, mucho más fácil. La verdad es que lamento mucho que todas las pérdidas humanas que han existido. Esto es solamente comentarios que si tú estás bien, bueno, pues te sumes a esta cadena de ayuda que ha surgido en todo el país. Por supuesto, pero todo es ayuda y de repente la cuestión de alimentos, de conservación es impresionante, pero para los que están pasando una situación de crisis, tan siquiera que en eso no se atoró. En cualquier tip, cualquier ayuda, suma en estos momentos. Gracias, chef. Muy buenos tips. El de la vela sí te lo voy a robar porque mi casa sigue sin electricidad. No, yo lo que te voy a robar es el espagueti, la neta. No, no dudo, mi querido burro. Muchas gracias. Y nos vemos de vuelta a la sala con los besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!